Me ha convocado para rendirle cuentas a un juez En una audiencia suprema sin derecho ni revés La sentencia ya de nada hace tiempo contemplada Que ignorando el contenido simplemente me pasaba Con la burla del destino me enteré de dicha situación Estoy condenado a luchar sin condición Estoy condenado a llegar donde no voy Antibajos de apariencia, adelante y hacia atrás Resultados no esperados, desesperación fatal Si mi corazón se entrega locamente a la ilusión En mi alma se almacena un gran dolor de ensoñación La figura solitaria, desbordante de un amor Sin respuesta para siempre mi clamor Estoy condenado a luchar sin condición Estoy condenado a llegar donde no voy Antibajos de apariencia, adelante y hacia atrás Resultados no esperados, desesperación fatal Estoy condenado a luchar sin condición Estoy condenado a llegar donde no voy Estoy condenado a llegar donde no voy Estoy condenado a llegar donde no voy